Y se ha acordado con todo cariño, la orquesta Mavisaje de Clisa Así no vas, tocadita Y se ha acordado con todo cariño, la orquesta Mavisaje de Clisa Y se ha acordado con todo cariño, la orquesta Mavisaje de Clisa Ojo a culo no lloro, no lloro no lloro ni tengas amores Ojos azules, no llores, no llores ni tengas amores Llorarás cuando me vayan, cuando se me dios no vayan Llorarás cuando me vayan, cuando se me dios no vayan Me prometiste quererme, quererme toda la vida Me prometiste quererme, quererme toda la vida Y no pasan dos, tres días, te retiras y me olvidas Y no pasan dos, tres días, te retiras y me olvidas Si no quieres que me vayan, de sencilla amiga Si no quieres que me vayan, de sencilla mi caballo Dame un beso de tu boca, de esa boca colorada Totoracha o pim pim Dame un beso de tu boca, de esa boca colorada Totoracha o pim pim Cantaremos, bailaremos en tus calles coloniales Totoracha o pim pim Cantaremos, bailaremos en tus calles coloniales Totoracha o pim 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 Y cuando lejos estemos, llorando recordaremos Totoracha o pim pim Y cuando lejos estemos, llorando recordaremos Totoracha o pim pim Totoracha o pim 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 ¡A Bolivia! Ay patito, patito, patito de la laguna Tú no más tienes la culpa para mi perdición Ay patito, patito, patito de la laguna Tú no más tienes la culpa para mi perdición Y mapachos ni bargangi, munaco y guinispán Unan ta jina huagazpa, zagen huayipán Y mapachos ni bargangi, munaco y guinispán Unan ta jina huagazpa, zagen huayipán No puedo olvidar, linda chorita Tus besos y tus caricias, negrita No puedo olvidar, linda chorita Tus besos y tus caricias, negrita ¡A la gente linda del exterior! ¡La conquista Manizaki de Clisa! ¡Se acaba, se acaba!